¡Suscríbete al canal! ¡Yay! Puedo quemar los... ¡Oh! Y me dan gemas también. By the way, no tengo a Sparks aquí, así que un golpe me mata. Tristemente. ¡Oh! Y me ha matado porque no sé cuál es la animación de combate de estos enemigos. ¡Perfecto! Está un poco igual porque salgo con Sparks aquí, pero... ¡Meme! ¿Por qué es tan rápido? ¡Madre del amor, hermoso! Ok. ¡Vaya meme, ¿no? Ok. Estos me tiran de esto. No puedo hacer nada con el barril. Nada con la puerta. Vale. Es un poco cuestionable. No sé cómo ha esquivado el primero, la verdad. ¡Maldita sea, Spyro! Vine para echarle un vistazo a mi prisionero y parece que he vuelto a ingeniárselas para escapar. Después, cuando entré a buscar pistas, uno de esos dinosaurios alborotadores me encerró aquí dentro. Ahora están causando todo tipo de problemas y no puedo hacer nada al respecto. Ok. Pareces el más inteligente de tu clase, ¿verdad? Veamos. Estos no. Estos son súper fáciles de esquivar porque te tiran la dinamita a Narnia. ¿Pero esto? ¿Qué haces? Vale, esquivas hacia un lado. Entiendo. Vale, pero eso no. Vale. Sucks. O sea, que puedes hacer así verdaderamente. Y esto sí que lo esquivas. Pero claro, si no tienes espacio para hacer esto, te vas a la mierda. Oh. He atacado muy... O sea, ha sido una reacción instintiva. Casi que prefiero hasta pasarte. Paso. O sea, golpeame y ya me curaré si hace falta. Pero lo prefiero mil veces. A tener que estar moviéndome y que me termine golpeando mientras estoy por ahí me muera directamente. O sea... I don't give a fuck. Me parece una gran idea igualmente. Hacer un tipo de enemigo... ¿Y este Golduck? Flipa. Era un puto Golduck. O sea, a mí no me mienten. Eso es un Golduck, pero... Muy bruto. Come. Ven, si puedes esquivar, como en esta situación, vale. Pero si no puedes esquivar, como es en el puente, prefiero que me golpee. Agua. ¿Puedo golpear esto o me voy a morir? ¿Puedo golpear esto o me voy a morir? Ese muro lo puedo derribar. No lo sé. Déjame primero. Vale. Romy. Esta animación también es nueva. Curioso porque es el número 134 y hay 150. O, bueno, 149. No lo sé si el último... El último yo creo que es comprado. Y lo tienes que comprar después de tener los 149 huevos. O algo de eso. Mira, este es otro muy divertido. Que te dispara mientras estás... O sea, la única forma que tienes de golpearlo es envistiéndolo hacia adelante, ¿vale? Pero te dispara hacia adelante. Entonces tienes que esquivar para un lado o para el otro. El problema es que los controles en el agua son puta mierda. Entonces pasa ese tipo de cosas, como la que acaban de ver. Que yo me empiezo a mover para un lado o para el otro o lo que sea. Pero en lo que muevo la cámara y todo, ya me he muerto. De nuevo, tengo la sensación de que la mayoría de mecánicas de este videojuego no están tan pulidas. Como en los otros. Es como que tienen ciertas decisiones que no habrían tomado en Spyro 2. O que se tomarían, pero... Un poco más... No sé. No tanto, por lo menos. Como sea en este videojuego. Again, puede ser que simplemente yo me esté quejando muchísimo de todo. Porque estoy quemado o lo que sea. No creo que esté quemado. Verdaderamente no me siento quemado. Me lo estoy pasando bien, incluso. Pero sí que hay partes que digo... No dan muchas ganas. ¿Qué? Hecho. Este ya me lo cargué antes, así que no tengo por qué cargármelo de nuevo. Está muy bien eso de salir, no ver absolutamente nada y que ya te estén disparando. ¿Puedo...? ¿No? Vale, tengo que golpearlo con una embestida. Lo cual no... Para mí no tiene ningún puto sentido. Porque si salto y lo quemo debería hacerle daño también, pero... Supongo que Golduck es un Pokémon de tipo agua y por lo tanto no puedo hacer daño con mi fuego o algo de eso. ¿Eso me da? No lo sé. Yo lo salto por si acaso. Menos mal. Ven, ahí, es que en cuanto te quedas sin lugar por donde moverte, ¿cómo esquivas esto? Me siento muy mal, pero es que en la mayoría de estas ocasiones siento que las mecánicas están mal en el videojuego. Por cierto, eso es buen diseño del mundo, ponerte un muro rompible tras un jarrón que hay que embestir. Es el dinosaurio más cuco que he visto en la vida. Sí, eres el más inteligente de tu clase, sí. Ok, veamos. Traicionado, uno, dos, tres, cuatro. Interesante. Vamos a ver qué es esto. Un dinosaurio lanzó un huevo por el pozo inundado de la mina. Jejeje, te lo devolvería, pero lo mío no es la natación. Ok, no parece haber ninguna... O sea, no parece haber nada por aquí. Y este es el típico nivel de... Con los controles invertidos, al menos los verticales y tal, esto es horrible, pero vale. Se está moviendo solo el personaje, lo único que tienes que hacer es moverte. Para esquivar lo que te va saliendo enfrente y tal. No debería intentar golpearlo. No me dan nada, así que... Ya, zone. Eres un ash de la natación, dragoncito. Bueno, eso ha sido bastante, bastante sencillo. 136. Salgamos, porque creo que no hay nada más por ahí. No, vale. Si no me lo marcaría en el portal directamente, creo yo. Oh, es verdad, los cactus, que se me olvidan. ¿Qué está el momento? Ningún... O sea, ningún punto del escenario y tal. Ninguna decoración del escenario me ha dado gemas, creo. A lo mejor una o dos... Las conchas aquellas... Del mundo acuático. Pero de resto, generalmente no me dan nada. Entonces, claro, me olvido. No digo que esté mal eso, lo que me olvido. Ven, de nuevo mono. Es tremendamente lineal. Seguimos haciendo la gente 9. Me prometió que podría ser su ayudante. Así que voy a esforzarme y a eliminar a todos los dinosaurios. Entiendo por qué funciona así. Entiendo por qué funciona en plan... Oh, desbloqueas a Sheila o tienes dos, tres misiones a Sheila. Pam, 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 pam. Pero no sé. Se siente un poco aburrido. Si te calmaras un segundo y dejaras de gritar, podría contarte lo que está pasando. La banda de Bailey se ha refugiado en aquellos edificios. Vas a tener que ir hasta allí y sacarlos por la fuerza. Vale. Buena suerte, amigo. Oh, es un... House of the Dead. O sea, es un autoscroll, básicamente, y tú tienes que disparar. Le he dado con el rebote, Lema. Esto está guay, en verdad. De nuevo, buenas mecánicas. Lo que pasa es que me gustaría que tuviese, a lo mejor, un poco más de sentido con Spyro o lo que fuese. Creo que no me dejarán venir al mundo porque si no, no podría recoger esto. Así que no hace falta disparar desde allá. Se llama House of the Dead, ¿verdad? The House of the Dead. No sé, creo que es un videojuego así. Y me gustaba muchísimo jugarlo en PC, ese videojuego. Era súper entretenido. El problema era que... O sea... Sí, era... Que era tremendamente arcade. Por cierto, me encanta cómo tiene el Wounded de Shayla y el del Yeti este. Va a salir algo aquí. ¡Auch! ¿Cuál es el punto de habilidad? Golpea al dino secreto. ¡Guau! ¡Súper secreto! Interesante. A ver, era rojo eso, es verdad. Pero venga ya. Yo disparo a todo lo que se mueve, en verdad. ¿What? Por cierto, el punto de habilidad me ha curado, porque el punto de habilidad te da vida. Esto es horrible, tío. En cuanto fallas un disparo, te castigan muchísimo. No sé por qué la banda de Bailey quería robar este huevo. No es su estilo. Supongo que alguien los obligó a hacerlo. ¡Shut on! ¿Algo más? Salto de fe. No lo parece. Vale, pues vamos a pillar cosas aquí. Esta gemita. Por cierto, no tengo sparks. Pero no creo que me vaya a morir. Me da miedo que salga de repente... ¡Oh! Curioso. Me da miedo que de repente salga un enemigo y me golpea y me mate. No es que vaya a ser como... Tremendo problema, pero... ¿Eh? También está esto. ¡Oh! Otro huevo. Sergio. Buen nombre. Me hace gracia porque todos los nombres son... Bueno. Sí, la mayoría de nombres son muy americanos, en verdad. Eh... Llévalo al banco. Curioso. ¿Oh? ¿No hay nada aquí? Me ha decepcionado eso. O sea, hay más aquí, pero... No detrás. Me esperaba que hubiese algo detrás, justo. Vale. Creo que esto es todo. No lo sé porque no tengo a sparks, tristemente. Voy a romper ventanas, pero no me dan nada. Creo que no puedo saltar en ellas. No. Oh, come on. Esa es. Por si acaso había algo Mustac te puedes cargar todo el cristal, en verdad ¿Cuánto queda? Vale, yo me quiero imaginar que más Aquí no hay Aquí creo que ya cogí todo Vale, vámonos Queda un huevo y unas cuantas Tengo 666 justo Pero bueno, unas cuantas gemitas Mira, hay una aquí Dame Sparks, que lo necesito Vale, para allá No, por aquí parece Oh, true Oh, what? Pensé que sería una cosa de los cactus Pero no ¿Cactus? ¿Cactuses? El huevo está allí, by the way Con la llave A lo mejor había algo de encender la chimenea O yo que sé Vale, ¿y cómo llego? Desde ahí no creo que sea A ver Esto no lo he pillado Curioso Vale, a ver Desde aquí Es un poco raro Tiene que haber otra manera Creo que es desde el principio del nivel ¿Verdad? Tiene muchísimo más sentido para mí Que sea desde el principio del nivel Pero no lo sé A ver, déjame cargarme a este Para que no dé por saco Mmm, desde aquí puede tener un poco más de sentido Pero aún así no lo veo yo muy claro Ok, vale Y... Ah, no hay una llave Pues joder Parecía una llave totalmente Hay 15 gemas Más lo que tenga este cactus Y con eso tenemos todo Ok Pues con esto hemos terminado este nivel Así que podemos ir a otro Ya que solo llevamos 17 minutos Podemos hacer la ruta, por ejemplo La ruta A no ser que sea muy pesada Que a veces pueden ser muy pesada Mmm Creo que la puedo hacer relativamente rápido Y ya veremos Me duele un montón la barriga ahora mismo Creo que es de no comer Deberían merendar Lo digo siempre Pero... No es que se me pase Es que no tengo hambre Y si no tengo hambre Pues... ¿Qué quieren que haga? Creo que esto es lo último 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 3, 4, 5, 6, 7, 8 Creo que hay otro Ah, claro El del nivel final Al igual que Vida de Ardiente La arena de Spike Y la mazmorra de Bass Pues sí Puede ser Perfectamente La verdad Lo más probable Es que luego esté ese nivel Y luego sean los niveles de Sparks O algo así Ruta portuaria Vamos allá Vamos a intentar Completar este nivel Que de hecho Me queda también La otra ruta La ruta de los abejorros Esta O la ruta de las abejas Dinomina Y ruta portuaria Oh no Esta es la célebre ruta portuaria El circuito No entiendo una mierda Corredores del mundo Los campeones locales Son un grupo de alcatrases azules Que nunca han perdido una carrera ¿A qué reto te gustaría jugar? Vamos a hacer primero la contrarrelo La forma más fácil De superar la contrarrelo Es hacerlo en el siguiente orden Gaviotas, arcos, langostas Y peces Completa cada sección Antes de pasar a la siguiente Vale Vamos allá Gaviotas, arcos, langostas Y peces Grabar la vida Aquí puedo cargarme este Salvo un poco de tiempo Vaya No mucho Pero bueno O sea Voy a hacer el camino Igualmente Lo que quiero decir Esto debería ser muy fácil En general A no ser que te golpees O algo por el estilo Por cierto Probablemente en ese faro Es donde vaya a estar cazador Bueno ahora En lugar de ir para allá Pues Tomas hacia acá Pero vaya El tiempo que salvas Es ridículo Generalmente Como son tan lineales Verdaderamente Es muy raro Que pierdas Y eso En cierto modo Me gusta Porque se carga El trail En error Propio De El Tocar el agua Dios Es que están tan bajos Tío En fin Como digo Es raro Que pierdas He perdido ahí Porque Tienes que mantenerte Como en el agua Para poder golpearles Con el fuego Pero No es algo Que me guste Eso Pero bueno No es tan mal Solo que Tienes que tener Como un poco Más de cuidado Y ya está Como digo Al ser lineal Es muchísimo más fácil Y a la vez Como decía Tienen menos imaginación En el sentido de O sea Hay como menos lugar Para que yo Me ponga a hacerlo Y diga Oh pues Lo hago de esta manera Como que hay Cero creatividad Vale A partir de aquí En este tercer videojuego Porque Ya está predefinida La ruta Prácticamente O sea Simplemente Seguir para adelante Y ya está Así que hay poco lugar Para que yo haga nada Verdaderamente Pero A la vez Tampoco me parece horrible Ven Esto es lo que no me gusta Del agua No pasa nada Creo Bueno No sé por dónde están Creo que están aquí Vale Sí que pasa Sí No me va a dar tiempo Voy a hacer así Pero no creo Que me dé tiempo Tengo Tres segundos Ahora mismo 1,3 Ok Podemos abandonar Esta ahora Increíble Ha superado la contrarreloj De la ruta portuaria Eres uno de los pocos Corredores del mundo Que lo ha logrado Estoy deseando contárselo A los demás dragones Kobe 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 Ok 140 ¿A qué rato te gustaría jugar? Alcatraces azules a la carrera Los puntos rojos te servirán de guía Pero tendrás que volar A través de todos los anillos Verdes De control para completar el circuito Las estrellas azules te propulsarán Así que atraviesa todas las que puedas Vale Vamos allá Esto depende La segunda fue bastante difícil Recuerdo yo Pero La primera y la tercera Fueron Bastante Bastante sencillitas Así que No sé A lo mejor de repente Está súper complicada Bueno Eso está guay Definitivamente guay Que tengas como Cuatro estrellas seguidas Le da más velocidad Y por lo tanto Es más skill depend Uff Más skill depend Te iba a decir Por cierto Aquí que tapa el tiempo Da exactamente igual Pero Bueno Lo importante es que Wicked Eso es todo Lo importante El tiempo da exactamente igual Vamos a pedir esta Esa está un poco Complicada En verdad Segunda vuelta Y solo adelantado a uno Mejor no hace falta Coger esto Ahora What Me No Le damos a abandonar Sin querer Vale No pasa nada No pasa nada Vamos a hacerlo de nuevo Ya está Venga A ver La música está guay Es muy repetitiva Esta Pero está guay Bueno Por lo menos He cogido El anillo Podría haber cogido El de abajo Pero no lo he visto A tiempo Aquí dentro Hay una de estas Entiendo Vale Eso ha estado bien No llevo de milagro A quemarle El culito El culito Creo que no me renta Coger el misil Al menos Ahora mismo Vale Vamos tercero Not bad Not bad Estamos bastante cerca De esto Voy a pillar esta Vale Segundo Hey Not bad No he pillado La de abajo De nuevo Incluso aunque la haya visto Antes Deberíamos poder Con esto Creo Dependiendo Porque si toma Todas Las estrellas Que parece ser Que no Porque se ha dejado Esto Pues debería poder Pasar el Primero Porque él va más rápido Así que voy a intentar Coger los rojos También Los powerups rojos Las estrellas rojas Para Darme un Poquitito De ventaja Vale No va a coger No va a coger estas cuatro Con esto Nos ponemos delante Si o si Y ya está Deberíamos poder ganar esto A no ser que trolleemos Muy fuerte Que no lo creo Porque a partir de aquí Lo único que hay que hacer Es terminar Y ya está Con cuidado Porque ahí puedo trollear Porque me puedo ir al agua O me puedo Me puedo ir a la mierda En general Y no pillar el círculo Anyway Hecho Vale Los pájaros dijeron Que no se sentían tan mal Por perder contra un dragón Al fin y al cabo La gente afirma Que los dragones Ostentaban todos los récords De velocidad del lugar Hace mil años Vale Tenemos a Jesse ahora Ey, arco de iris Vale ¿A qué reto me gustaría jugar? Vamos a hacer otra contra el rojo Buena suerte con ese récord Vale Vamos al Faro Que no sé dónde está Pero yo me quiero imaginar Que es ahí donde va a esperar Cazador ¿Verdad? Estaba por el exterior Creo Estaba aquí Ok There we go Vale Vamos allá A ver Vamos a ver cómo se hace esto Uff No me gusta el movimiento Verdaderamente Vale Es simplemente una cuestión de Pasar por los anillos El control es muy muy libre Pero de nuevo es típico control de aire De estos que Que el eje vertical está invertido Vaya Eso es una cabronada Porque parecía que iba a subir Pero de repente ha bajado Vale Creo que como que me da un pequeño boost de velocidad Cada vez que paso por uno de estos Y la idea es que tengo que llegar a él ¿Verdad? ¿O no? ¿O es simplemente que hay ciertos anillos que tengo que completar? No lo sé Creo que tengo que llegar al ovni Entiendo Entiendo ¿Sí? Por poco El huevo salió despedido justo antes de que el platillo se estrellara Sara Ok 142 Ya tengo 3 de 3 aquí ¿A qué reto me gustaría jugar? A ninguno Espero que volvamos pronto Me encanta la ruta portuaria Ok Muy bien Pues con la ruta portuaria hecha Lo único que voy a hacer es Volver a la ruta esta de las abejas anteriores ¿Vale? La ruta melina No sé cómo se llama verdaderamente Creo que era la ruta de los abejorros O algo así ¿Verdad? De hecho debería... Ruta de panales se llama Tengo aquí en mi notepad con los títulos Vale, pues yo creo que no hay ninguna zona más ¿Verdad? Ahí parece haber como escaleras Que no sé si se irán cuando acabemos con... Con la jefa o algo No lo sé Y aquí de nuevo 149.15 mil Ok O sea que todavía nos queda Vale Pues vamos a la ruta de panales Vamos a completar esta Porque hasta el momento tengo todo al 100% Haremos el jefe final en el siguiente capítulo Y veremos qué es lo que nos queda Vale Dame una contrarreloj ¿Dónde estaba? No me acuerdo ya No me acuerdo Creo que estaba entre tres setas ¿Verdad? ¿Era el lugar? Ah no, estaba aquí Curioso Cuidado Spilo Hay un gran omnio vejuno por la zona Y está tratando de atraparme Le quité un huevo de dragón Que estaba intentando abducir Y ahora quiere venganza Espera aquí Intentaré atraer el omnio Hacia el río de miel Vale Vale Allá voy ¿Cómo va esto? Oh, entiendo O sea Tenemos que saltar estas cosas O esquivarlas Para que no nos pille Básicamente Hostia Pues está complicadillo Muy complicadillo Porque el salto es bastante alto Ok That sucks He abandonado sin querer Pero bueno Da igual Más rápido así Igualmente Al principio Me he chocado con varias cosas Porque no Te explican nada De los controles de esto Ni cómo funciona Ni nada Y cuando he decidido Empezar a moverme He dicho Ah vale Ya entiendo Pero vale Que sea una cosa De intentar esquivar y tal Vamos allá Un poco complicadillo La verdad Por lo que digo El salto es bastante alto Y como estás viniendo Hacia la cámara No sabes muy bien Qué es lo que tienes delante Así que tienes que ir reaccionando Poco a poco Vale Ok Ya está GG ¿Has visto eso? Nadie puede superar A un guepardo Y mira El huevo está intacto Ok Ok pues ahora tenemos A Nori también Y con eso Vamos a abandonar Y en cuanto Y en cuanto abandonemos Veremos Bueno todavía queda Cargar el nivel este Porque es el lago Del atardecer Pero deberíamos Poder ver En qué lugares No tenemos el 100% Que yo creo que lo tengo En todo de momento Y como digo Creo que todavía Me quedan algunos niveles Que son los de Sparks Que es el caso 1, 2, 3, 4 Vale pues Todo está al 100% Así que Yo me quiero imaginar Que un huevo Me lo tiene que dar La jefa final La hechicera Luego creo que me desbloquea El camino hacia arriba Que yo creo que eran como Detrás de los cristales esos Creo que eran como Unas escaleras Y luego Yo me imagino que Te desbloquearán Los 4 niveles de Sparks Hacer los 4 niveles de Sparks Y por lo tanto Tendríamos 149 Entre esos 2 niveles Y los 4 niveles de Sparks ¿Verdad? Y con eso Tendríamos los 149 Como estoy diciendo Y por lo tanto Podríamos comprar El huevo en venta Que creo que es lo último Además de recuperar Todas nuestras gemas Con Con ricachón Me imagino Anyway Eso lo veremos En el siguiente episodio Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!